Aquí está, esta es la imagen del día. El cierre de las campañas presidenciales a una semana de las elecciones. Los candidatos se las ingeniaron para captar la atención y entregar sus últimos argumentos en la plaza pública. Algunos lograron llenar sus lugares de convocatoria y otros se despidieron con entusiasmo, pero rodeados de grupos de electores más pequeños. ¡Gracias!